¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo te encuentras en este momento? Quiero verme bien, quiero sentirme contento, quiero buscar lo que siempre he querido, lo que siempre he tenido. Un buen físico, verme atractivo para el público y regresar a las grandes cantidades. Viviste sin duda momentos bien complicados, pero la dicha libre es tu vida y estás por regresar a la actividad. ¿Cómo te sientes ahora unos días de volver a subirte a un ring después de que muchos pensaron que ya no lo podrías hacer? La realidad es que le estás dando una muestra a la vida de que lo puedes hacer y que nunca te rindes. Pues mira, para mí el ring merece mucho respeto, porque no solo es una profesión, es un modo de vida para mí. Es algo que me dio muchos triunfos, pude conocer mucha gente maravillosa, muchos lugares, viajar, comer, disfrutar. Entonces, el día de hoy tengo la oportunidad de regresar en la escena local, regreso a lo mejor físicamente, no me veo como yo quisiera estar, pero bueno, para mí lo importante era regresar. Estar de nueva cuenta arriba de un ring y no para demostrarle a nadie que me iba a levantar, sino para yo seguir haciendo lo que me gusta, seguir estando donde me gusta, con el cariño del público, estando, recibiendo un aplauso, un grito de apoyo, un buen recordatorio del 10 de mayo. Para mí, la lucha libre es todo, la vida y bueno, Dios me puso pruebas difíciles y me demostró que todavía quiere que haya choque para el rato, ¿no? Bueno, sin duda la vida nos da lecciones todos los días, pero de toda esta situación, de haber estado en el hoyo, de haber peleado contra él y ya de haber salido, ¿te dejó alguna lección en esta etapa de tu vida? No, por supuesto, ¿no? Creo que la mejor lección de vida que puedo recibir es que cuando se quiere se puede, cuando estás decidido hacer las cosas bien lo puedes hacer, toda la vida se puede. Si quieres ser malo, vas a ser malo, si quieres ser bueno, puedes ser bueno. Hay que ser, hay que buscar un punto medio en todo y yo lo estoy buscando, yo estoy tratando de encontrar un punto medio en mi familia, en mi recuperación, en mi trabajo y sobre todo en mi tranquilidad. Sentirme bien con todos, sentirme bien con lo que hago y es un día a la vez, lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando y creo que lo estoy transmitiendo en lo que estoy haciendo. Cuando la gente me vea el domingo, creo que van a ver a un shocker renovado, a lo mejor no van a ver a un shocker que vieron hace 20 años, porque ya no tengo el mismo cuerpo, ya no tengo los mismos reflejos, pero van a ver un shocker decidido, que le echa ganas, que tiene decisión, que tiene las ganas de seguir siendo el mil por ciento guapo. Oye shocker, hace 15, 20 años seguramente te vislumbrabas y te veías, tú veías tu futuro como una estrella de la lucha libre. Seguramente tú joven decías, yo quiero ser una estrella, quiero estar en los mejores escenarios, en la arena México, estar en Japón y demás, soñabas con eso. Ya lo cumpliste, de alguna manera lo cumpliste. Hoy, ¿cómo te ves a 5 años? ¿En qué lugar te ves en 5 años? No hablemos de 10, de 15, eso ya está muy lejano, hablemos un corto plazo, ¿cómo te ves en 5 años? Pues mira, muchas de las metas, de los sueños, de los anhelos que yo tenía cuando empezaba en este maravilloso deporte, los cumplí. Luchar en las grandes empresas del extranjero, los cumplí. Viajar, lo cumplí. Conocer gente maravillosa, lo cumplí. Cumplí todo. Tener una familia, tener a mi hija. Ahora solo me queda decirte que vivo un día a la vez. Disfruto el día de hoy, no me preocupo en cómo voy a estar 5 años adelante, porque sé que... ¿Pero no sueñas? ¿No tienes nuevos sueños? Sé que si estoy bien hoy, voy a estar bien mañana. Tengo ganas de... Tengo sueños. ¿Sí? No, tengo sueños de tener una vejez digna, de arreglarme mi boca, de verme bien, pero uno nunca sabe, uno pone y Dios dispone. Bueno, entonces, pues mientras Dios me permite estar con ustedes, estar bien, estar en el gimnasio, lo voy a hacer. Compartir con mi familia, con mis seres queridos, lo voy a hacer. Compartir con la lucha libre, lo voy a hacer. En el momento que se me diga, el doctor me indique, ah, es que ya ir hasta aquí, ya no vas a poder licar, ya no voy a poder licar. Tendré que buscar otra alternativa. Pero ya no me preocupo, ya no hago, ya no me futurizo, porque creo que me empiezo a futurizar, me empiezo a complicar mi recuperación. Es un día a la vez. Oye, sin lugar a dudas hoy, tú podrías ser un gran maestro, o ya eres un gran maestro de lucha libre. Técnicamente puedes enseñarle mucho a las nuevas generaciones, pero ya también les puedes hablar de otras cuestiones, darles otro tipo de aprendizaje de, mira, puedes cometer estos errores, puedes cometer estos aciertos, tú eliges cuáles son los que decides llevar, los errores o los aciertos. Esa parte también te enriquece y te hace un mejor profesor para futuras generaciones. Pues mira, se va a hacer, de hecho estamos buscando empezar a dar pláticas ultimacionales para empresas, para escuelas, universidades, para cualquier centro recreativo, deportivo, donde necesiten que alguien los impulse, les dé el estímulo de vida, que tengan esas ganas de sobresalir o alejarse de algunas adicciones. Porque en la adicción no hablamos solo del consumo de sustancias, también hay adicciones al trabajo, al deporte, a la escuela, hay problemas con la familia, no, entonces todo eso es una adicción que te pueden llevar a tener este fracaso, a tener frustraciones, a tener problemas mentales muy serios que te pueden llevar a consumir. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a buscar? Primero que nada es estar bien yo, para poder hablarles de la recuperación. Entonces, a través de eso, pues lo voy a hacer un día a la vez, recuperarme, estar bien y tratar de ser el mejor. Shocker, pues mira, no me queda más que agradecerme, me encantaría platicar contigo, creo que tienes mil anécdotas y hoy mismo tienes miles de tus luchas, de lo que viviste al interior de él. Creo que eso ya se ha platicado mucho, de lo que viviste, se le ha hecho mucha propaganda. Quizás te preguntaría hoy, a la gente pareciera que le gusta la sangre, cuando Shocker cayó en estas dificultades, todo el mundo estaba ahí con Shocker, de repente te recuperas y yo veo que la gente ya no se acerca tanto. Los medios de comunicación, la gente creo que sí se acerca mucho a ti en los lugares, pero los medios como que se han alejado, entonces dices, habría que empezar un poquito ahí también, ¿no? Te voy a decir algo, no he parado desde que salí de la clínica, estando en los medios, entonces no paro en la calle, yo recibo palabras de aliento, palabras de motivación, mucha gente me busca para apoyarme, lo cual estoy muy agradecido. Voy a hacer algunos eventos de lucha para buscar la placa que necesito para operarme lo que es muy cara, hasta arriba de 300 mil pesos, entonces voy a ver la manera de hacer un fondo para aliviarme, y que la gente me vea al 100%. Pues Shocker, no me queda más que agradecerte por estos minutos, sí sé que estás muy ocupado, aquí te están esperando para otras entrevistas, muchas gracias, y decirte que para los aficionados de la lucha libre es una alegría verte bien, se te ve bien, se te ve recuperado, ojalá y así permanezcas por muchos años, y futureando, yo sí futureo a 5 años, creo que en 5 años la figura de Shocker va a ser mucho más grande de lo que ya es. Felicidades por la recuperación, y gracias por estas palabras, Shocker. Es un honor hermano, Gracias. Gracias.